Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 3 de diciembre del año 2021. Y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami lo puede sintonizar por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. En nuestro canal en YouTube, nos puede usted sintonizar por En Conexión Web. Nuestro canal en YouTube, donde ya voy a acusar a mencionar los que nos están saludando, sintonizando por acá. En el Instagram, Sujen Sarías, nos saluda desde Venezuela. Marisol Ramírez está en Orlando. Bob Méndez nos manda saludos subversivos desde La Paz, Bolivia. Henry Izquierdo está en Puerto Ordaz. Alicia Marisa en Venezuela. Caracas con Pacheco, nos dice Esther. Auturo Zavage, Zavage en República Dominicana. Magda Guerrero nos saluda. A ver, y tengo los saludos en el Omar a Daniel Aldamis. Ah, no, estas son las de ayer. Bien, muchísimas gracias pues por reportar la sintonía, tanto en Conexión Web como en el Instagram. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa. Carlos Márquez en la transmisión de YouTube. Jesús Carreño en edición y montaje. Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las siete y dos minutos de la mañana. Calendario Lunar. Todavía tenemos a la luna menguando en Escorpio. Pero en breve, en apenas once minutos, a las siete y trece, esa luna entrará menguando en Sagitario. Que es la luna ideal para el fin de semana, porque es la luna para estar a la intemperie, la luna para practicar su hobby, la luna para ir a la playa, a la montaña, pasear, es la luna de la fiesta, es la luna para romper, pues, con la rutina. Ideal, entonces, para el fin de semana. Y estará esa luna en Sagitario hasta el domingo, cuando a las seis y treinta y uno, entrará creciente en Capricornio. Digo creciente porque a las dos y cuarenta y tres minutos de la madrugada de mañana, tendremos la luna nueva. Y hay un eclipse solar para las dos y treinta y cuatro de la madrugada, es decir, en la madrugada que va del día tres al día cuatro, es decir, en la noche de Santa Bárbara, porque mañana es el día de Santa Bárbara, y Barbarita lo celebrará como siempre a lo grande. Y se será, pues, por esto, un buen fin de semana. De ese eclipse solar, no hay mayor información aquí, pero será a las dos y treinta y cuatro, y estaremos, por supuesto, en la oscuridad. Y la luna nueva será a las dos y cuarenta y tres minutos de la madrugada, con la luna en Sagitario. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar, tiempo para sembrar, es el momento para implementar los nuevos propósitos, para empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Que así sea. Resumiendo, pues, por el día de hoy, en breve, a las siete y trece minutos, luna menguante en Sagitario, sol en Sagitario, cuando nos amanece, este viernes tres de diciembre del año dos mil veintiuno, y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las siete y cuatro minutos de la mañana, escuchemos ahora el Weather Report, el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para usted, César, y para todos los amigos que a esta hora nos acompañan desde cualquier rincón. Bueno, pues, mire, le comento en primer lugar que las temperaturas se mantienen frescas a esta hora de la mañana para todo el área del sur de la península. 55 la temperatura a esta hora en el área de Palm Beach, 61 en Fort Lauderdale, 64 Miami, 67 áreas de Cayo Hueso. Poca nubosidad se mantiene en el mapa del tiempo la presencia de altas presiones dominando el tiempo local, esta vez ubicadas sobre áreas del Golfo de México, lo que garantiza otra jornada estable, otro día de poca nubosidad y muy bajo el potencial de lluvias, prácticamente nada. Para hoy, temperaturas máximas que vuelven a quedar alrededor de los valores normales. Para esta fecha estamos hablando de valores entre 80 a 81 grados Fahrenheit. La mañana continúa con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región este-noreste que podrán alcanzar en el mar alrededor de 10 nudos. Fin de semana, siendo viernes, siempre queremos saber qué poder esperar del tiempo local y les comento que será espectacular para el desarrollo de actividades al aire libre. Se mantiene la presencia de las altas presiones dominando el tiempo, por tal motivo poca nubosidad, muy bajo el potencial de lluvias y temperaturas alrededor de los valores normales para esta fecha. Que lo disfruten. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora, hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj nos indica que en este momento son las 7 y 6 minutos de la mañana acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Lo que más se destaca en las diversas informaciones que nos llegan es la que nos remite a la señora Nancy Pelosi. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó un proyecto de ley para evitar un cierre del gobierno no sólo 48 horas antes de que se quede sin fondos. La iniciativa fue aprobada por 221 votos a favor y 212 en contra. El único republicano que apoyó la medida fue el moderado Adam Kinzinger. Con relación a esto leo la Cámara de Representantes esta es la reseña de Europa Press. La Cámara de Representantes sacó adelante una ley con el acuerdo para prolongar la financiación de la administración hasta el 18 de febrero si bien el proyecto aún debe ser ratificado por el Senado. El gobierno tiene de plazo hasta la medianoche de hoy y no se prevé una negociación fácil para que la medida salga adelante pues senadores del Partido Republicano amenazan con no respaldarla si no se retira o modifica la normativa de obligatoriedad de vacunación lanzada por el presidente Joe Biden. Con esto se logra salvar la situación hasta 18 de febrero febrero 18 si bien la Cámara de Representantes aprobó la propuesta con 221 votos a favor y 212 en contra en el Senado se precisa la unanimidad de la sala para aprobar el plan por la vía rápida antes de que llegue la hora crucial de la medianoche según CNN con relación a las vacunas y la epidemia tenemos que ya se confirman varios casos de Omicron en Nueva York varios casos de la variante Omicron se detectaron en Nueva York según anunciaron las autoridades de salud incluido un hombre que asistió a una convención de anime en Manhattan a finales del mes pasado y que dio positivo a la variante cuando regresó a su hogar en Minnesota además del asistente a la convención que estaba vacunado contra el COVID las autoridades sanitarias dijeron que las pruebas mostraron que otras 5 personas que se contagiaron recientemente de COVID tenían la nueva mutación entre ellas estaba una persona de los suburbios de Long Island que hace poco viajó a Sudáfrica con relación al tema de las vacunas es importante notar que en el en el mundo se está obligando de tal manera a la vacunación que leo este gran titular en el país de Madrid Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados Alemania impondrá un confinamiento de facto a la población que se niega a ser vacunada la canciller en funciones Angela Merkel pactó con su sucesor Olaf Scholz y con los 16 estados federados que los 14 millones de adultos sin inmunizar tendrán prohibido entrar en espacios públicos salvo para compras esenciales y no podrán reunirse con más de dos personas fuera de su círculo familiar Berlín prevé modificar la ley para hacer obligatoria la vacunación a partir de febrero imagínense ustedes si una norma como esa se impusiese en en Estados Unidos evidentemente sería la locura en otras eh informaciones importantes eh leo eh lo siguiente el panel que investiga lo ocurrido el 6 de enero ya ha entrevistado a 250 testigos sobre el ataque al Capitolio esta es una información de eh AP miembros y personal de la comisión selecta han realizado las entrevistas en privado y la mayoría de los testigos se han presentado voluntariamente el panel ha citado a más de 40 personas y los legisladores dijeron que solamente dos han desafiado abiertamente sus demandas la investigación comenzó a finales de julio el representante demócrata Bernie Thompson quien preside la comisión reveló el número de entrevistas privadas cuando presentaba los argumentos en una audiencia por desacato en la cámara baja contra Jeffrey Clark un exfuncionario del departamento de justicia que defendió los esfuerzos del entonces presidente Trump para revertir la elección del 2020 ganada por Joe Biden con la mira puesta en el año próximo la republicana Liz Cheney vicepresidenta de la comisión dijo que esta prevé realizar numerosas semanas de audiencias públicas mostrando al pueblo estadounidense a todo color exactamente que sucedió cada minuto del día 6 de enero en el Capitolio y en la Casa Blanca finaliza la nota de AP los legisladores trabajan para finalizar antes de las elecciones del 2022 considerando su trabajo como una corrección crucial para la creciente tendencia entre los republicanos y otros de restar la importancia al asalto cometido por partidarios de Trump que es la tónica que más se ha manejado entre los simpatizantes de Trump lo que dicen es que lo del 6 de enero pues no tiene en realidad mayor importancia el presidente Biden quiere que el Congreso actúe para proteger el Estado para proteger el derecho al aborto en el país especialmente a la luz de las señales de que la mayoría conservadora el Tribunal Supremo planea limitarlo así lo aseguró ayer la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki un día después de que los jueces conservadores de la Corte Suprema insinuaran en una audiencia que se inclinan a favor de restringir las circunstancias en las que es legal acceder al aborto en los Estados Unidos comillas el presidente está comprometido a trabajar con el Congreso para blindar el derecho constitucional a un aborto seguro y legal dijo la señora Psaki en su rueda de prensa diaria en concreto el mandatario quiere que el Senado apruebe un proyecto de ley que garantizaría el derecho al aborto en todo Estados Unidos por cualquier motivo durante las primeras 22 a 24 semanas de embarazo y en caso de peligro para la madre a partir de ese punto de la gestación leo acá ya en las relaciones internacionales las conversaciones nucleares con Irán se interrumpirán hoy viernes con una reunión formal la séptima ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre la reactivación del acuerdo nuclear iraní de 2015 que comenzó esta semana terminará el viernes con una reunión formal de las partes restantes del acuerdo según dijeron representantes europeos e iraníes la reunión de Irán Francia Alemania Reino Unido Rusia y China tiene un formato conocido como comisión conjunta el reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela tengo la primera página del diario el nacional de Caracas el gran titular de hoy oficial dos puntos Maduro despoja a Rosales de control sobre peajes puente y aeropuertos le quitan competencias a la gobernación del Zulia la gaceta oficial del 23 de noviembre pero publicada el 2 de diciembre contiene las resoluciones 012 referida a referidas a la transferencia de los aeropuertos de La Chinita en Maracaibo Oro Negro en Cabimas y Santa Bárbara en el sur del lago a la empresa bolivariana de aeropuertos y la resolución 013 que ordena encomendar a la fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano Funtur la administración y operación de las estaciones de peajes incluyendo la recaudación de las situadas en el puente general Rafael Urdaneta Argenis Chávez reitera que el candidato en Barinas lo elegirá el PSUV el vicepresidente del partido oficialista afirmó en su programa con el mazo dando que el hermano del expresidente había renunciado a la gobernación de Barinas para generar tranquilidad y agregó que no sólo sería la dirección del partido la encargada de designar al candidato para la repetición de elecciones el 9 de enero sino que Nicolás Maduro también está autorizado para la toma de decisiones eso lo dijo Diosdado Cabello el ex gobernador se sintió obligado a afirmar que eso no es así toda Barinas lo escuchó renuncié a la gobernación y aclaré que la decisión de quién sería el candidato lo tomaría la dirección nacional del PSUV pues problemas internos entre los chavistas David Smolansky comisionado de la organización de estados americanos para la migración venezolana señaló que es la primera vez que un grupo de venezolanos llega por mar a Estados Unidos tres embarcaciones fueron localizadas por la guardia costera cerca de las islas vírgenes el portavoz de los guardacostas en Puerto Rico Ricardo Castro estuvo de acuerdo con que es una novedad es la primera vez que interceptamos barcos con pasajeros que son exclusivamente venezolanos y cierro la lectura en la primera página del nacional con Twitter eliminó 277 cuentas usadas para difundir propaganda oficialista la plataforma informó en su blog oficial que se trata de una red en Venezuela que amplificaba cuentas hashtags y temas en apoyo del gobierno y sus narrativas oficiales a propósito de la migración venezolana Smolansky afirmó en una reunión en Colombia se estima que la crisis de migrantes venezolanos para el 2022 sea la más grande del mundo dijo Smolansky la crisis de migrantes y refugiados venezolanos proyecta ser la más grande del mundo va a haber más migrantes venezolanos que sirios esto supone que la ausencia de libertades la ausencia de democracia y la ausencia de justicia pueden dejar flujos migratorios mayores que países en guerra por otra parte leo que con relación al tema electoral Freddy Superlano el virtual ganador de las elecciones para la gobernación de Varinas que terminó despojado inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia declaró que es posible que su esposa Aurora Silva sea la candidata para representar a la oposición en las elecciones que se repetirán el próximo 9 de enero de nuevo en la oposición apelan a relaciones conyugales o sanguíneas recordemos la esposa de Ceballos terminó sustituyéndolo Patty Ceballos la madre del que fue el alcalde de Lecherías Gustavo Marcano igual en todo caso Superlano insiste yo soy el gobernador de Varinas y en el tema electoral la organización indígena CONIVE gana 7 legisladores en 8 estados según el consejo nacional electoral la organización afín al chavismo obtuvo 7 legisladores en Anzuate Guiapure Bolívar Delta Macuro Monaga Sucre y Zulia y la organización regional de pueblos indígenas de Amazonas Orpia ganó un legislador en Amazonas la federación médica de Venezuela dice lo leo en el estímulo que 80% de los hospitales de Venezuela se abandonaron el gremio explicó que en medio de estas condiciones el país no se encuentra preparado para enfrentar ningún tipo de enfermedad ni la variante del COVID-19 Omicron la federación médica de Venezuela denunció el cierre técnico debido a la falta de medicamentos materiales y el deterioro de las instalaciones en los centros sanitarios en la nota de prensa Douglas León Natera presidente de la federación indicó que es imposible trabajar con 3 o 4% de los medicamentos las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron en noviembre por problemas de calidad e infraestructura los retrasos en la carga causados por la mala calidad del petróleo de PDVSA redujeron las exportaciones de los miembros de la OPEP en noviembre a niveles por debajo del tercer trimestre según mostraron documentos internos de PDVSA PDVSA en la segunda mitad de este año comenzó a aprovechar un suministro estable de condensado iraní para diluir el petróleo extra pesado y aumentar la producción de crudo para poder satisfacer la demanda tanto de exportación como de consumo interno pero la reorganización ha tenido un costo un exceso de agua en algunos crudos exportables está generando demoras en la carga mientras que la descarga constante de condensado importado está privando a PDVSA de infraestructura clave para las exportaciones lo que lleva a una acumulación de inventarios según la agencia Reuters pero lo peor que ha pasado por la negligencia terrible inaceptable de PDVSA es lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo leo esto en la voz de América un informe del observatorio para la tierra de la NASA alertó de los altos niveles de contaminación que estarían poniendo en riesgo la biodiversidad del lago fugas de hidrocarburos y aceites son visibles desde el espacio las más recientes imágenes de la NASA tomadas por el satélite ACWA arrojan una cruda verdad sobre el lago para Frank Miller Carger profesor de biología marina y uno de los biólogos encargados de analizar las fotografías para la Universidad del Sur de Florida se trata de la crónica de una muerte anunciada lo que vemos en las imágenes satelitales es petróleo no hay ninguna duda no cabe ninguna duda y es crónico es casi a diario lo que pasa con el lago de Maracaibo es que ya es una enfermedad crónica en la que el paciente no tiene forma de recuperarse el 25 de septiembre un informe del observatorio para la tierra de la NASA alertó sobre lo que ya era un secreto a voces entre la comunidad científica los altos niveles de contaminación de este lago antes símbolo de la industria petrolera y motor de la economía venezolana que estarían poniendo en riesgo su biodiversidad entre tantas cosas que han matado mataron también al lago de Maracaibo son las 7 y 26 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy viernes 3 de diciembre en la ciudad de Maracaibo con el arzobispo José Luis Azuaje quien es el presidente de la conferencia episcopal venezolana falleció ayer por COVID-19 a la edad de 67 años Monseñor Aldo Jordano Monseñor Jordano fue el nuncio apostólico de el Papa en Venezuela por 7 6, 7 años y fue uno de los que más trabajó a favor de la causa de la beatificación de José Gregorio Hernández con el obispo Azuaje abordaremos el tema también podemos tocar con el obispo Azuaje la situación política y social de Venezuela dado los últimos documentos de los obispos venezolanos de Maracaibo iremos a Dallas para conversar con el abogado Jaime Barrón miembro de la asociación de abogados de inmigración el gobierno de Estados Unidos vuelve a implementar a partir del lunes el programa Quédate en México que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos después iremos a la ciudad de New Haven en Connecticut aunque vamos a hablar del Perú en New Haven está de paso Oscar Chiapa Pietra destacado analista peruano siguen los problemas para el presidente Pedro Castillo ahora deberá declarar ante el fiscal por controversia sobre ascensos militares después vendremos a Miami para conversar con el analista Javier Maza el presidente Biden anunció un nuevo plan para frenar el avance del coronavirus por la llegada de la nueva variante la estrategia comprende varios puntos entre los que destaca incrementar dosis de refuerzo acelerar vacunación y restricciones a viajeros sin afectar el turismo y la economía con Maza abordaremos también otras situaciones de la política de Estados Unidos de Miami iremos a Denver para conversar con Georgie Aguirre Zacasa Georgie es la hija del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa quien es un preso político en Managua vamos a conversar con ella a propósito de la campaña Navidad sin presos políticos para exigir la libertad de más de 160 personas encarceladas por la dictadura de Daniel Ortega y cerraremos en la ciudad de Quito con Arturo Torres periodista de CNN y The New York Times corresponsal Naciones Unidas le pide al Ecuador garantizar la seguridad en las cárceles para reducir la violencia mientras una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita las prisiones ecuatorianas esa pues será nuestra agenda nuestra ronda de entrevistas por el día de hoy viernes tres de diciembre el reloj nos indica que son las siete y treinta minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón son las siete y treinta y un minutos de la mañana esta noche a las siete hora del este en conexión por TVV Network conversaremos con Sabrina Rodríguez corresponsal de inmigración de políticos desde la ciudad de Washington a propósito de el plan que se implementará a partir del próximo lunes quédate en México luego de Washington vendremos a Miami para conversar con la doctora Dadilia Garcés médico epidemióloga el presidente Biden anunció ayer una serie de nuevas acciones destinadas a combatir la pandemia del COVID-19 las analizaremos con la doctora Garcés de Miami iremos a Buenos Aires para conversar con Gustavo Sierra periodista de Infobae con él vamos a tocar la situación en Eurasia crece la tensión entre Rusia y la OTAN ante la posible invasión rusa de Ucrania hasta dónde puede llegar esto y cerraremos en la isla de Margarita con el músico Alfredo Naranjo a propósito de su tema más reciente mujer eso será esta noche a las 7 hora del este en conexión por TVV Network canal 427 de DirecTV 654 de Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband son las 7 y 33 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón hemos comentado varias veces la cruel ironía que supone el tema de las vacunas en los países pobres no hay vacunas y la gente y la gente está desesperada para está desesperada por vacunarse en los países ricos Estados Unidos por ejemplo abundan las vacunas son gratuitas y hay un sector de la población que no quiere vacunarse se ha comprobado que la proliferación de el virus en sus diversas variantes tiene que ver con la falta de vacunación esto ha obligado por ejemplo en Estados Unidos esto ha desatado una discusión política realmente lamentable vacunarse o no vacunarse parece ser ahora una postura política si usted está a favor de las vacunas es porque es demócrata y si está en contra es porque es republicano lo cual no deja de ser una absoluta tontería insensatez porque estamos hablando no de política sino de salud pero en todo caso los países los dirigentes se ven obligados a tomar medidas drásticas me detengo en el gran titular de hoy de primera página del diario el país de Madrid las grandes potencias reaccionan a la variante Omicron Angela Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados la información viene desde Berlín Alemania impondrá un confinamiento de facto a la población que se niega a ser vacunada la canciller en funciones Angela Merkel pactó con su sucesor Olaf Scholz y con los 16 estados federados que los 14 millones de adultos sin inmunizar tendrán prohibido entrar en espacios públicos salvo para compras esenciales y no podrán reunirse con más de dos personas fuera de su círculo familiar Berlín prevé modificar la ley para hacer obligatoria la vacunación a partir de febrero otras potencias también reaccionan al alza de contagios y la variante Omicron Joe Biden anunció que Estados Unidos promoverá pruebas masivas mientras que varias regiones de Italia han vuelto a imponer el uso de la mascarilla en los centros urbanos en España se confirmó el primer caso de transmisión comunitaria de la Omicron un hombre de 62 años en Madrid que no había viajado los expertos de Sudáfrica han concluido que las vacunas protegen de la COVID grave por la variante así las cosas acá en Estados Unidos por ejemplo en la ciudad de Miami casi nadie usa la mascarilla y usted entra y sale libremente en cualquier local en un restaurante en un cine en ciudades como Washington Nueva York Boston usted no puede entrar a ningún sitio cerrado si no muestra que está plenamente vacunado así las cosas el reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana esto es día a día son las 7 y 40 minutos de la mañana esto es día a día Noticias de Cuba Leo acá que la en el diario de Cuba que la Organización Mundial de la Salud está a la espera de la documentación para evaluar las vacunas cubanas contra el COVID a pesar de que las autoridades cubanas anunciaron a mediados de septiembre que habían iniciado los contactos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para solicitar la evaluación de sus vacunas contra el COVID-19 casi 3 meses después no han presentado los documentos necesarios para ese trámite en el sitio oficial de la OMS que actualiza regularmente el estado de los trámites de homologación de los fármacos desarrollados en el mundo contra el virus el proceso solicitado por la empresa estatal BioCuba Pharma aparece en cito en espera de información sobre la estrategia y los plazos para su presentación eso lo dicen entre comillas en el diario de Cuba también leo tiendas online mayor brecha social y más dependencia de los cubanos que sudan en el capitalismo lo firma Jorge Enrique Rodríguez desde La Habana a un trabajador padre de familia solo le queda envidiar a ese otro cubano que tiene la bendición de que un familiar suyo haya escapado de este infierno Dios esto es una cita textual se ha revelado en Washington que Joe Biden puso freno a la revisión que él traía sobre la política hacia Cuba luego de la represión del 11 de julio y el 14 y medio lo ratifica la represión fue decisiva para pausar la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba en Navidad el cerdo de las mesas cubanas llegará de Estados Unidos y los frijoles de México y 14 y medio cita algo que tiene que ver con Venezuela Nicolás Maduro acusa a la derecha de cortar el agua en los barrios Dios mío sin comentarios ha fallecido en Miami Alquímedes Rivero en 14 y medio lo califican como el el zar de las telenovelas él fue el padre el responsable de un estilo de la telenovela venezolana marcó la telenovela venezolana definitivamente había nacido el 30 de abril de 1930 en Pinar del Río y falleció ayer a los 91 años lo conocí bastante fuimos amigos fuimos compañeros de trabajo por muchos muchos años precisamente en benefición palabra de condolencia para sus hijos nietos y todos sus amigos que en paz descanse Arquímedes Rivero el reloj indica en este momento las 7 y 43 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Barranquilla el rey Felipe VI de España elogió a Colombia por ser un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes al brindar atención a más de un millón ochocientos mil migrantes venezolanos que están en su territorio ha dicho Felipe que Colombia ha demostrado una solidaridad ejemplar a una de las más grandes crisis migratorias sufridas en este continente y en todo el mundo eso lo dijo el rey de España en el marco del Congreso Mundial de Juristas 2021 que se desarrolla en Barranquilla Lima la fiscal general de Perú anunció que citó para declarar al presidente Pedro Castillo el 14 de diciembre mientras investiga a su ex secretario presidencial por un caso de presunta corrupción según la ley el presidente Castillo debe indicar dónde ofrecerá su declaración el ministerio público dijo en su cuenta de Twitter que la fiscal general Zoraida Ábalos investiga al ex secretario presidencial Bruno Pacheco por una supuesta injerencia del ejecutivo en los ascensos militares y siguiendo en Lima Pedro Castillo señaló que hay intereses económicos de ciertas cúpulas de poder detrás de la moción de vacancia es decir de su destitución que el Congreso peruano evaluará el próximo martes Castillo afirmó que hay empresas que tienen la firme decisión de seguir invirtiendo en el país pero que también hay otras que están preocupadas porque se revisen algunos contratos tal como anticipado especialmente en los sectores extractivos Ciudad de México el gobierno mexicano amenazó con tomar acciones legales ante varias disposiciones en el proyecto de ley reconstruir mejor el Build Back Better del presidente Biden que otorgarían subsidios de hasta 12 mil 500 dólares para la compra de vehículos eléctricos fabricados con mano de obra sindicalizada en Estados Unidos la secretaria de Economía de México Tatiana Cloutier dijo que esa iniciativa presentada ante el Senado de Estados Unidos violaría las cláusulas de no discriminación del Pacto de Libre Comercio entre Estados Unidos México y Canadá Brasilia la Procuraduría General de Brasil con base al informe final de la Comisión del Congreso que analizó la gestión que hizo el gobierno de la pandemia ha abierto seis nuevas investigaciones preliminares que comprometen al presidente Jair Bolsonaro frente al Tribunal Supremo en total son diez las investigaciones abiertas por la Procuraduría que han sido presentadas al Supremo y que además de al presidente brasileño también implicarían algunos de sus ministros y a varios diputados aliados del gobierno según informó el diario Un Globo y tenemos en El Salvador las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron que han iniciado una misión de búsqueda y rescate después de que una aeronave del cuerpo sufrió un accidente en el mar mientras llevaba a cabo una misión a bordo del avión iban tres tripulantes entre ellos Gerardo Antonio Merino Marroquín el hijo del ministro de defensa salvadoreño René Merino Monroy y la Buenos Aires la ministra de salud Carla Visotti anunció que el pase sanitario va a estar seguramente la próxima semana ya que están acabando de ultimar los detalles sobre su aplicación entre los diferentes ministerios con el objetivo de estimular la vacunación son las siete y cuarenta y siete minutos de la mañana la información del mundo día a día Minsk la Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra dirigentes aerolíneas agencias de viajes y hoteles implicados en el flujo de migrantes en Bielorrusia un movimiento orquestado por el régimen de Alexander Lukashenko para instrumentalizar a migrantes en su pulso con la Unión Europea Berlín la canciller Angela Merkel anunció una batería de nuevas restricciones para hacer frente al repunte de contagios de coronavirus que vive el país entre las que destaca la prohibición de acceso a comercios y restaurantes eventos culturales y actividades de ocio a aquellas personas que no estén vacunadas y la otra información que nos llega de Berlín y también tiene que ver con la señora Merkel nos dice la canciller pidió la defensa de la democracia contra el odio la violencia y la desinformación donde quiera que se niegue el conocimiento científico y se difundan teorías de conspiración y agitación la respuesta debe ser vehemente dijo anoche en una gran ceremonia de despedida con honores militares en Berlín la ceremonia conocida como Sabfeinstreich o algo parecido disculpen los hermanos parlantes es el mayor honor a cargo de las fuerzas armadas y está reservado a presidentes federales cancilleres y ministros de defensa Varsovia los legisladores polacos rechazaron una propuesta de ley cívica que habría declarado el aborto como homicidio el resultado de la votación para rechazar la propuesta en la etapa inicial fue de 361 contra 48 con 12 abstenciones y fue recibido con aplausos París el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de París tras admitir este que mantuvo una relación ambigua entre comillas con una mujer en el 2012 Michel Aupetit explicó en un comunicado que se ofreció a dejar el puesto para preservar a la diócesis de la división que siguen provocando la sospecha y la pérdida de confianza son las 7 y 50 minutos de la mañana acá en Día a Día el reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas como lo habíamos anunciado en la ciudad de Maracaibo donde estamos señor José Luis Azuágel arzobispo de Maracaibo y presidente de la conferencia episcopal venezolana don señor Azuágel muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días José Miguel un gusto en conversar contigo hay varios temas que me gustaría conversar con usted monseñor pero comencemos por la noticia lamentable del fallecimiento por COVID de monseñor Aldo Jordano quien fuera anuncio apostólico en Venezuela por 8 años ¿qué nos puede decir del monseñor Jordano monseñor Azuágel? hay muchas cosas que podemos nosotros digamos decir en este momento en el ámbito vamos a llamarlo así esencial una persona que realmente cumplió su papel el papel de anuncio es hacer presente la figura y también el pensamiento del magisterio del Papa en este caso el Papa Francisco en el país donde lo envíe realmente en todas sus intervenciones pues manifestaba la alegría del Papa la cercanía del Papa con el pueblo y esto es un sentido para también mantener esa unidad de la iglesia el otro aspecto es también serenciar todos los ámbitos internos de la iglesia en el caso por ejemplo del monseñor de Jordano le tocó procesar un nombramiento de nuevo obispo y ha sido anuncio que en más obispos logró pues vamos a llamarlo así pues que llegaran al país en este caso 36 nuevos nombramientos para 36 vacantes y esto para nosotros significa mucho en función de la renovación también de todo lo que es este ámbito de orientación conducción guía de la iglesia en Venezuela y también un aspecto particular que tuvo el señor Núcio que es que visitó toda la ría servida del país y recuerden que siempre se tiene a los Núcios como diplomáticos pero en este caso tenía un agregado que también tenía un sentido pastoral donde llegaba trataba de asumir lo que el Papa le pidió porque cuando el Papa lo envió acá a Venezuela el Núcio le preguntó ¿qué quiere que llegue para Venezuela? y le dijo humor y alegría y hemos visto que casi toda la fotografía que salió el día de ayer el Núcio siempre aparece con su sonrisa yo creo que eso significa también la alegría de Dios presente en una persona entonces este ámbito interno lo llevó y lo que podríamos decir del otro es que tuvo una enunciatura de puertas abiertas para el diálogo de todos los sectores algunos lo criticaban porque daba apertura a él otros lo criticaban porque daba apertura a nosotros etcétera como siempre sucede en procesos de polarización pero realmente recuerden que Núcio también tiene dictámenes que le llegan de sus superiores en este caso era la atención a todos los sectores buscando la comunión buscando la unidad buscando también el entendimiento yo creo que esto ha sido siempre la tónica de los anuncios que han estado acá en el país pero como nos referimos a los señores de ellos lo hizo de esa manera de esa forma no quiero perder la oportunidad de esta conversación y sobre todo en su condición de presidente actual de la conferencia episcopal me gustaría su opinión como arzobispo del cuadro político que se vive en Venezuela leía temprano en la mañana en el diario El Nacional que al gobernador electo Manuel Rosales le han quitado cualquier cantidad de potestades que pertenecen a la gobernación le quitaron el control de los peajes el puente los aeropuertos lo ocurrido en Barinas donde pues se paraliza el conteo donde ganaba Freddy Superlano para convocar a nuevas elecciones en en el en el mes de enero me gustaría su opinión Monseñor Azuaje yo creo que si miramos la historia de estos 22 años nada debe extrañar porque ha sido la política además de lo mismo un mismo proceder en función del poder por el poder y no en función del poder por el servicio cosa que nosotros hemos reiterado muchísimo de nuestros documentos de nuestras deliberaciones incluso de que si continuamos así pues realmente el desarrollo del país nunca se va a dar ni la paz ni siquiera la tranquilidad personal la tranquilidad la tranquilidad social la vamos a obtener y bueno seguirán desgraciadamente seguirán saliendo muchísima gente por no encontrar realmente en nuestro país que es tan querido tan hermoso con tantos elementos para desarrollarse tanto las personas como la familia nos va a encontrar realmente un terreno vamos a llamarlo así propicio para desarrollarse integralmente y por eso decimos utilizar más de lo mismo la misma mecánica la misma retaliaciones las amenazas etcétera utilizar todos los poderes públicos en función de un proyecto que como hemos dicho pues ha fracasado eso no nos lleva a mayor conflicto y nos toca así a los ciudadanos yo creo que ir despertando ya un primer campanazo en este proceso electoral ir despertando realmente que hay otras formas de ser hay otras maneras de 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 buscar ámbitos de de servicio ámbitos también donde la familia se sienta protegida incluso se sienta también con proceso de desarrollo pero si seguimos en una política no es lo mismo que es ver cómo acabo con el otro con trincante ver enemigos donde muchas veces ni siquiera existen ni siquiera dejar dejar la oportunidad que se desarrolle y ver en el camino que se puede hacer yo creo que no vamos a lograr en absoluto ningún tipo de desarrollo malintegral que es lo fundamental para un para un país para la familia venezolana monseñor Azuaje muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy bueno gracias a ti José Luis Azuaje es el arzobispo de Maracaibo y es el presidente de la conferencia episcopal venezolana ocho y un minuto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón el reloj nos dice que son las ocho y seis minutos minutos de la mañana vamos ahora a la ciudad de Dallas donde en la línea telefónica está el abogado Jaime Barrón miembro de la asociación de abogados de inmigración de América Jaime muy buenos días gracias por atendernos muchas gracias por la invitación aquí un gusto como siempre estar con ustedes gracias Leo el presidente Biden y el presidente López Obrador reactivan el programa Quédate en México a partir del próximo lunes ¿qué significa esto Jaime? pues estamos regresando a unos protocolos que fueron creados durante la era de Trump donde personas que solicitan en el asilo político tal vez no les van a dejar entrar a Estados Unidos o internarse al país y los van a hacer que se esperen en México mientras su trámite de asilo político se ha procesado entonces estamos regresando como quien dice al pasado de hace un par de años y esto es a causa de un juez federal que quiso se demandó para el presidente Biden trató de eliminar este programa pero este juez federal lo forzó a que regresara que pues comience el lunes y es trágico es trágico ¿por qué Jaime? desgraciadamente una persona que pues entra a Estados Unidos o se entrega a Estados Unidos siguiendo la ley pidiendo asilo político ahora puede ser que tenga que esperar meses en México y desgraciadamente estando fuera de los Estados Unidos se limita el acceso a abogados y es un proceso más difícil y está creado para disuadir y reducir la probabilidad de que alguien pida el asilo político entonces es un sistema creado para reducir la cantidad de personas que se acercan a la frontera porque ven que va a ser más difícil más complicado y que no logran llegar a Estados Unidos veo que es un problema fronterizo pregunto lo siguiente Jaime una persona puede ser hasta un mexicano un centroamericano un venezolano vuela por ejemplo entra a Estados Unidos por un aeropuerto el aeropuerto de Dallas por poner el ejemplo esa persona se puede quedar en Estados Unidos y hacer sus trámites de asilo ya en Estados Unidos porque entró por un aeropuerto y no por la frontera terrestre correcto es un protocolo un poco diferente para personas que legalmente entran por vuelos y solicitan el asilo antes de un año de haber llegado a Estados Unidos aquí lo de MPP es para los que se acercan a la frontera y dicen estoy pidiendo asilo político entonces los procesaban los detenían dentro de Estados Unidos y a muchos los liberaban para que esperaran sus audiencias pero ahora no los van a dejar hacer eso sino los tienen en campos de protección al migrante cerca de la frontera del lado mexicano Jaime ¿cuál fue el argumento o los argumentos del juez que revirtió la medida del presidente Biden? bueno básicamente estaba alegando de que el presidente no puede simplemente cambiar las reglas que ya habían que no veían que era explotación de humanos como quien dice y que era un proceso que era correcto y el juez simplemente dictaminó que ese proceso sigue pero yo les puedo decir que probablemente va a haber cambios de nuevo porque este programa no está en base de lo que la administración de Biden quiere hacer quiere eliminar los programas de Trump entonces esto no creo que se acabe aquí es ahorita sí pero probablemente vamos a ver cambios esperamos positivos próximamente ¿cuál sería un cambio positivo Jaime? de que eliminen por completo el programa de Quédate en México y que regresen a Estados Unidos de nuevo procesarlos y que les permitan estar fuera mientras legalmente están siguiendo su proceso de asilo político y eso sería mucho mejor que lo que están haciendo ahorita que va a ser un desastre y va a ser una crisis humanitaria inclusive para México te iba a preguntar eso porque es para México una carga habida cuenta que tengo entendido corrígeme si estoy equivocado por favor que buena parte la mayoría de los que están migrando por el sur por el río grande no son mexicanos son centroamericanos y de otros países correcto en México no sabemos qué movimientos estén haciendo no entiendo por qué México está permitiendo este acuerdo me imagino que ha de haber inyecciones multimillonarias y ha de haber algo que está ocurriendo ahí para que México haya cedido tan fácilmente este acuerdo y que también México tiene problemas con el proceso migratorio interno y no entendemos cómo es que de repente llegan haitianos o llegan grupos grandes a la frontera sin que el gobierno de México haya percibido la entrada al país entonces hay cosas que no hay respuesta todavía ya lo veo Jaime muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy es un honor aquí muchísimas gracias por la invitación Jaime Barrón miembro abogado miembro de la asociación de abogados de inmigración de América nos habló desde la ciudad de Dallas son las 8 y 12 minutos de la mañana acá en día a día 8 y 16 minutos de la mañana el presidente Biden presenta ayer un plan una estrategia para tratar de contener al Omicron la nueva variante del COVID-19 y esto ocurre en un momento donde empezaban a verse ya espacios de respiro en la recuperación económica en la recuperación del empleo el presidente insiste en que no va a cerrar la economía no va a frenar el turismo por ejemplo sobre todo en las fechas de fin de año pero está en una situación sin duda compleja con pocas alternativas abordemos el tema con el analista y consultor político Javier Maza acá en Florida Javier muy buenos días gracias por atendernos mi querido César qué gusto estar contigo y con toditos los oyentes que te acompañan cada mañana muchísimas gracias como fuera del panorama nadie lo anticipaba cuando nadie decía vamos a tener un Thanksgiving sin máscaras con total libertad como siempre fue y esa fue la gran promesa que él veía venir con un cumplimiento muy fácil y aparece Delta y ahora aparece Ómicron entonces ahí al medio también está César y podemos hablar de esto la sociedad más allá de lo que puede hacer un gobernador un presidente en este caso tan poderoso como el presidente de Estados Unidos la voluntad o la falta de voluntad de la sociedad para trabajar juntos y salir adelante con esta crisis ¿no? Fíjate Javier precisamente sobre esto comentábamos violación que aduciendo que para defender su libertad personal no se quiere vacunar y entonces si usted no se quiere vacunar usted es republicano si usted está a favor de la vacuna usted es demócrata una cosa absolutamente absurda sin mayor sentido pero el tema de las vacunas lleva ya circunstancias extremas el gran titular de primera página del país de Madrid hoy dice la señora Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados quienes no tengan vacuna no podrán entrar en muchos sitios y acá en Estados Unidos ocurre en Washington Nueva York Boston ciudades donde he estado recientemente usted no puede entrar a ningún sitio ni un restaurante ni ningún sitio cerrado si no muestra su comprobante de vacuna ¿cómo se enfrenta eso? ¿y de qué manera incide esto en el cuadro político actual de Estados Unidos? es que tocaste la esencia del problema mi querido César y a eso decíamos que si hay una sociedad de por medio que no hace su parte o sea aquí en Estados Unidos y tú lo sabes tenemos el privilegio maravilloso de poder contar con la vacuna simplemente tú en este momento te metes y buscas a dónde poderte vacunar y consigues una vacuna disponible para entre dos o tres días así de fácil o sea en otros países todavía están bregando con conseguir disponibilidad esto es simplemente una exacerbación y déjame decirlo César absolutamente estúpida ridícula absurda de la libertad individual cuando a ti y a mí nos vacunaron contra la polio contra el sarampión contra la viruela nadie protestaba César yo no le decía a la persona me acuerdo que para viajar tenía 10-12 años y me tenía que poner la famosa vacuna de la viruela que te ponían una gotita en el brazo y luego con una luja te hacían unas perforaciones para que entrara y absorbieras la sustancia yo no le decía a esa persona usted está tentando contra mi libertad individual no ponía el brazo calladito me hacían eso la vacuna era medio pesada porque había sentado un poquito de fiebre y qué sé yo pero ya listo te daba tu certificado y con eso viajabas cuando éramos pequeños nos llevaban y nos vacunaban ahora en esta sociedad César llevamos a los chicos para que les pongan sus vacunas sin las cuales no pueden entrar a la escuela nadie se revelaba en qué momento empezó esta estupidez colectiva en la sociedad de mi libertad es primero no es tu libertad perdóname o sea si está de por medio el hecho de que se puede enfermar o se puede morir mi madre mi padre mi hijo mi esposa simplemente porque este señor que está al frente no le da la gana de vacunarse ahí no estamos hablando de un tema de libertad individual estamos hablando de un tema de salud un tema de salud en general un problema de la sociedad que atañe obligaciones y responsabilidades para todos César así es bueno un último tema que me gustaría tocar antes de cerrar la conversación contigo Javier tiene que ver con el techo de la deuda la señora Nancy Pelosi hábilmente logró ayer pasar una ley que evita que esta noche a la medianoche pues el gobierno entre en dificultades por no tener dinero para pagar pero va ahora al Senado y el margen hasta el 18 de febrero parece complicado ¿cómo ves esa situación? que definitivamente así como ha tenido finalmente el Congreso la voluntad política la inteligencia política para poder sacar adelante ya dos iniciativas multimillonarias en términos de presupuesto de Joe Biden lo van a tener que hacer en este caso una cerrazón de gobierno con todo lo que ello implica para el ciudadano común y corriente y para millones especialmente de trabajadores que sus sueldos dependen precisamente del gobierno es algo que no le conviene ni a los demócratas ni a los republicanos ni a nadie en este país más aún volviendo al punto que estamos estoy hablando con una economía que como que empieza a levantar el pico después de dos años increíbles dos años de pandemia pero que todavía no es una de calentar o sea eso que simplemente la inflación siga el empleo siga sin lograr siquiera las cifras que teníamos hace dos años donde en este momento el consumo está frío y más en una época como esta que es la época de fin de año de fiestas a nadie le conviene en ese contexto César que haya una cerrazón del gobierno a nadie ni a republicanos y sinceramente no lo veo venir bueno ya veremos Javier muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy con todo gusto como siempre se está te mando un fuerte abrazo gracias Javier Maza destacado analista y consultor político acá en la ciudad de Miami ocho y veinticuatro minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón el señor Pedro Castillo presidente de Perú no ha tenido un día de descanso leo hoy que ayer la fiscal del Perú Zoraida Ábalos Rivera lo cita para el próximo catorce en el marco de unas investigaciones sobre los ascensos militares ¿qué pasó ahora? tenemos en la línea telefónica a Oscar Chiapa Pietra quien de paso está no en su Lima habitual sino en New Haven Connecticut Oscar muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días don César Miguel como siempre un gran gusto Oscar cuente cuéntenos qué pasó ahora con los ascensos militares porque como decía en la introducción todos los días el señor Castillo recibe algún golpe por algún lado así es en efecto don César Miguel hay que decir a la vez que buena parte de esos golpes son autoinfligidos debido a la inexperiencia de a veces atismos radicalistas de algunas declaraciones del presidente o de sus altos funcionarios en este caso en particular se trata de hay evidencias que en el último proceso de ascensos para las fuerzas armadas el entonces secretario del despacho presidencial estuvo atendiendo y haciendo gestiones y ejerciendo presiones y luego el propio presidente de la república para cambiar el orden de méritos sobre todo en el ejército para que algunos de los postulantes de los oficiales que tenían que ascender lograran mejor calificación hay que decir con toda sinceridad que esto no es nuevo no es algo que lo haya inventado el régimen del presidente Castillo es algo que ocurre frecuentemente ha ocurrido con anteriores gobiernos pero esta vez todo eso se ha hecho pues de un modo tan tan burdo que le ha dado a esa enorme y muy activa oposición al gobierno un argumento adicional pues para este tratar de desacreditarlo y eventualmente acercarse hacia una vacancia presidencial hablemos precisamente de la vacancia presidencial que equivale a una a una destitución el presidente Castillo apenas tiene cuatro meses en el poder como decíamos no ha tenido un día de sosiego y como usted bien dice Oscar muchos de los golpes son autoinfligidos entre otras cosas por entre otros factores por su inexperiencia torpeza en fin ¿cuánto tiempo puede durar realmente al frente del gobierno Pedro Castillo? ¿qué puede ocurrir con la vacancia? Mire hasta sus más cercanos colaboradores ahora empiezan seriamente a entretener la posibilidad de que el congreso declare la vacancia o eventualmente agotado por las presiones el propio presidente Castillo presente su renuncia de tal manera que ese escenario de un cambio en el gobierno peruano actual es probable la posibilidad que el presidente Castillo termine su mandato que como usted bien anota recién en realidad ha comenzado es cada vez más significativa sin embargo parte de la pregunta que hay que hacerse es ¿qué tanto cambiaría eso las cosas? constitucionalmente si él si se declara la vacancia asume la vicepresidenta que es una persona con un poquito de mayor experiencia la señora Dina Boloarte que es además parlamentaria y actualmente ministra pero también es una persona sin un gran gran nivel de experiencia y este podría hacer las cosas un poquito mejor pero realmente no cambiaría mucho el escenario y poniéndonos en una una hipótesis más extrema que también la señora Boloarte fuera vacada por el Congreso realmente en el Perú vivimos una crisis de liderazgo político muy muy grande como hemos visto en las últimas elecciones donde ganó el señor Castillo simplemente porque la vitrina electoral era en general un absoluto desastre de diversos sujetos impresentables postulando la presidencia de la república etcétera de tal manera que lo que tenemos es un problema estructural que como país tenemos que solucionar como formamos nuevos líderes políticos mejores líderes gente honesta y con adecuadas capacidades para gobernar es el deseo don Oscar muchísimas gracias por atendernos en esta mañana siempre un gran gusto don César Miguel todo lo mejor gracias gracias Oscar Chapa Pietra economista abogado profesor en la Universidad Católica del Perú y nos habló en este momento desde New Haven en Connecticut ocho y treinta y un minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con más en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón son las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana acá en día a día leo este despacho de la agencia F desde la ciudad ciudad de Managua fechado al miércoles primero de diciembre la opositora unidad nacional azul y blanco pidió a los ciudadanos de Nicaragua que se unan a la campaña navidad sin presos políticos para exigir la libertad de más de ciento sesenta personas encarceladas en Nicaragua tras mostrar rechazo al gobierno de Daniel Ortega llamamos a la ciudadanía a sumarse a esta campaña que realizaremos de forma digital pero también con otras acciones en el país considerando que no son un número o un hombre más en una larga lista sino que son padres madres hijos hijas hermanos y hermanas quienes indudablemente deben estar libres eso lo dijo esta unidad nacional azul y blanco en un documento ciento sesenta presos políticos hasta este momento uno de los presos políticos destacados por la en la prisión de la dictadura es Francisco Aguirre Zacasa quien fuera canciller de Nicaragua su hija Georgie Aguirre Zacasa está en Denver y es parte de esta de de este llamamiento a la libertad de los presos políticos ella está en la línea telefónica Georgie muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días don Cesar Georgie como piensan implementar esta campaña para lograr la libertad de ciento sesenta presos políticos bueno cada día vamos a sacar nombre y foto de los prisioneros políticos que están en el chipote en Managua y sacarlo en social media ampliar eso con entrevistas como estoy haciendo con usted don Cesar y y y levantar esta campaña para que no se olviden lo que está pasando en Nicaragua ha pasado muchas cosas estos últimos cinco o seis meses en la lucha con con el pasado de Renacera que en los Estados Unidos con el voto de el OEA contra Nicaragua denunciando la elección de de Nicaragua este dos mil veintiuno pero se ha callado mucho en el sentido que ya estamos en el en el tiempo de Navidad y en los Estados Unidos Thanksgiving y mucha gente están viviendo su vida pero para nosotros para las familiares de nuestros presos políticos y presas políticas esto no ha cambiado este 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 mal sueño sigue y para mí va a ser la primera Navidad que no voy a pasar con mi mami y mi papi y mi mami está en Nicaragua solita Georgie desde cuándo está preso su padre Francisco Aguirre esa casa don César el veintisiete de julio ¿por qué está preso? ¿de qué le acusó la dictadura? la dictadura lo acusó de ser traición al país al gobierno y que él él le salió con información le dio información al gobierno como los Estados Unidos o otra gente información de Nicaragua y eso don César es una mentira mi papi como usted dijo al comienzo él fue canciller de la república él ha sido devoto a la república y ha peleado para la república de Nicaragua nunca ha traccionado a su a su país y y eso fue y esa excusa es la excusa que ellos usaron para muchos de los presos políticos ya ¿qué edad tiene su padre? cumplió el 4 de septiembre 77 años don César Dios 77 años ¿saben qué condiciones se encuentra actualmente? él ha perdido más de 30 libras él él no le dejan leer nada mi papi es más que nada es un profesor como yo lo llamo porque le encanta leer y hablar y contar cuentos no lo dejan leer nunca sale de su cárcel no le permite tener colcha ni sábana él parece de frío y también de de alta presión y usa una toallita para para colcha durante la noche el chipote está en una área en Nicaragua donde hay mucho viento y para ello no tienen ni nada para cubrirse y eso es problemático para nosotros también en el mediodía es un calor usted sabe que en Centroamérica es calor en el día y frío en la noche y muchos zancudos pero para nosotros que está vivo es lo más grande que Dios lo ha podido dar a nosotros Georgie bien cuente con nosotros en esta campaña y seguiremos apoyándoles porque se logren esta Navidad sin presos políticos en Nicaragua los presos de la dictadura de Daniel Ortega muchísimas gracias por atendernos Georgie muchas gracias don César gracias Georgie Aguirre Zacasa es la hija de Francisco Aguirre Zacasa preso político de 77 años preso de la dictadura ella nos habló desde Denver 8 y 42 minutos de la mañana son las 8 y 45 minutos de la mañana acá en día a día leo lo siguiente dos agencias de derechos humanos de Naciones Unidas especializadas en la lucha contra la tortura han pedido a Ecuador garantizar la seguridad dentro de sus cárceles los expertos que integran el comité contra la tortura y el subcomité para la prevención de la tortura han expresado su consternación por la violencia presente en el sistema penitenciario ecuatoriano y han instado a las autoridades de Ecuador a adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos violentos vamos hasta la ciudad de Quito donde en la línea telefónica está el periodista Arturo Torres editor de código vidrio Arturo muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días gracias por la llamada también un gusto cómo ha reaccionado el gobierno del presidente Guillermo Lazo ante esta solicitud de Naciones Unidas que ha dicho bueno básicamente el gobierno lo que ha lo que ha mencionado es el apoyo completo a la a la tarea que cumple esta misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es básicamente revisar en situ la situación de los detenidos en los centros carcelarios donde se ha producido los últimos meses desde el 2019 realmente los hechos inusuales de violencia que se han convertido en masacres en las cárceles que hay cerca de 400 muertos en todos estos hechos violentos entonces esta comisión lo que está haciendo es revisando procedimientos conversando con detenidos con las autoridades y en este caso ha habido una apertura completa que es lo que le toca obligatoriamente el gobierno por ser asignatario de algunos convenios internacionales con la OEA y la Comisión Interamericana ¿Y qué medidas ha anunciado el presidente Lazo? ¿Qué medidas han tomado ya? Bueno la primera creo que es retomar el control de los presidios que durante varios años ha sido realmente el reino del manejo de estas megabandas que se fueron tomando los centros penitenciarios en un contexto del avance del narcotráfico en el país porque estas bandas son brazos armados del narcotráfico y por lo tanto se han empoderado por muchos recursos que reciben del narcotráfico y han ido reemplazando a las autoridades penitenciarias porque ellos son los que mandan en los presidios entonces esta factura ha tenido que enfrentar el gobierno de Guillermo Lazo porque ha sido básicamente un proceso que se ha dado durante muchos años en el sistema penitenciario y por lo tanto lo que ofrecido el gobierno y lo que está haciendo es primero controlar estos brotes de violencia que ya se ha hecho a través de diferentes acciones sustentadas en unos fallos que se pronuncian sobre el estado de excepción y una serie de acciones de la policía de fuerzas militares y de algunas organizaciones públicas para emprender ya acciones urgentes de mediano y largo plazo como por ejemplo la concesión de indultos a personas que tienen enfermedades crónicas personas de la tercera edad gente de otros países y por otro lado invertir cerca de 80 millones de dólares los siguientes cuatro años para realmente mejorar las infraestructuras de los centros carcelarios y también fomentar un sistema verdadero de rehabilitación que es lo que no existía por el momento ya y en este momento ¿cómo va la situación? ¿se ha logrado controlar en algo? ¿se ha logrado superar? sí luego de la de los últimos incidentes que ocurrieron hace más o menos tres semanas en los que hubo cerca de más de cien muertos en la penitenciaria del litoral por el momento ya no han ocurrido las últimas semanas nuevos hechos de violencia y más bien la situación está está controlada porque también hay diálogos con con algunos de los cabecillas de estas bandas para que puedan estabilizar y evitar todos estos votos desmedidos de violencia entonces por el momento la situación está controlada ya muy bien bueno Arturo le agradezco mucho pues que nos haya atendido en la mañana de hoy por nada con gusto un placer hasta la próxima Arturo Torres es periodista editor de Código Vidrio nos habló desde la ciudad de Quito son las 8 y 51 minutos día a día con César Miguel Rondón ojeo el el país de Madrid y y hay de todo se lee de todo leo acá de Kristen Gotze la escritora que cree que el capitalismo es el peor enemigo del orgasmo femenino yo he oído muchos argumentos en contra del capitalismo pero nunca había oído uno como como este en una crónica que firma Begoña Gómez Ursaís se lee era el verano de 1990 acababa de caer el muro y el sexo estaba por todas partes era un momento de euforia había lencería hasta en los kioscos porque antes no había estado disponible y revistas porno esto es en la Europa del Este eso lo recuerda la escritora repito el nombre Kristen Gotze autora del libro porque las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo en ese mismo año se hizo una encuesta que está en parte en el origen del libro y que demostró que las alemanas de la entonces república democrática de Alemania es decir la Alemania comunista tenían el doble de orgasmos que las occidentales las de la Alemania capitalista pocos años después de la unificación se repitió el estudio y la satisfacción sexual de las alemanas se había igualado a la baja todas tenían ya mal sexo capitalista según dice esta señora como les digo pues se lee de todo ¿no? ya usted sabrá no me voy a meter en esas en esas honduras esta tarde a las siete esta noche a las siete hora del este en conexión por TVV Network conversaremos con Sabrina Rodríguez en Washington a propósito de la instauración a partir del lunes del quédate en México en Miami conversaremos con la doctora Dadilia Garcés sobre las medidas dispuestas por el presidente Biden para controlar el Omicron en Buenos Aires conversaremos con Gustavo Sierra no sobre la situación argentina sino sobre la situación en Rusia Rusia y la OTAN en tensión máxima por la posible invasión de Rusia a Ucrania y cerraremos con Alfredo Naranjo y su tema más reciente mujer eso será esta noche a las siete en hora del este en en conexión por TVV Network Canal 427 de DirecTV 654 de Comcast 934 de Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband son las 8 y 54 minutos de la mañana día a día es una producción de Floralicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón